El olor es un recuerdo muy difícil de borrar Luce voz, luz encargada, la acción de la piel No tan rápido el dolor, tan inmenso mi calor Hoy el mundo sigue estirando, no pasa de la piel El asalto me hizo así, bajo un juego mucho para mí Un momento inevitable, una pasión incontrable El asalto me hizo así, bajo un juego mucho para mí Un momento inevitable, una pasión incontrable El asalto me hizo así, bajo un juego mucho para mí El asalto me hizo así, bajo un juego mucho para mí El olor es un recuerdo muy difícil de borrar Luce voz, luz encargada, la acción de la piel No tan rápido el dolor, tan inmenso mi calor Hoy el mundo sigue estirando, no pasa de la piel No tan rápido el dolor, tan inmenso mi calor No tan rápido el dolor, tan inmenso mi calor No tan rápido el dolor, tan inmenso mi calor